Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Bueno, recordándoles pues que vamos a iniciar lo que es esta sesión de lo que es el curso y en lo que es WhatsApp les hice llegar ahora un archivo, ese archivito es el que vamos a ocupar para trabajar. ¿Lo lograron ver el archivito y bajar? Sí. Bueno, ok, ese archivo como les menciono es el que vamos a trabajar y se llama el archivito formatos propios y personalizados de Excel, ¿verdad? Bueno, entonces veamos de qué se trata esto. Bueno, ¿qué quiere decir? Que ustedes en la plataforma vamos por el punto 1.5, ahí dice formatos personalizados. Ahora, en el manual, si ustedes ven el manual, ya se lo voy a, le voy a compartir acá. Si ustedes ven el manual, en el manual estamos aquí, punto 4, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? En el manual ustedes tienen un poquito de teoría, donde se les explica, pues, y se les menciona quizás algunos ejemplitos también, lo que es el tema en cuestión. Esa es la página 17 hacia abajo. Entonces, el archivito que se les mande, lo vamos a aperturar para trabajarlo. Y ese archivito, pues, es el siguiente, formatos personalizados y propios de Excel. Cuando ustedes están trabajando en Excel y ya les mandan un dato, o ustedes lo comienzan a escribir, pues, ahí hay ciertos datos en los que llevan números y esos números en el fondo, pues, pueden representar diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, acá, mira, en este cuadro tenemos acá los vendedores, ¿verdad? Y acá donde dice vendedor 1 al 10, pues, deberían de haber 10 nombres o personas, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar así. Sí, estos vendedores, por ejemplo, a Juan, José, María, etcétera, pues, tienen sus edades. Entonces, habíamos dicho que cuando estás haciendo un cuadro en Excel, cuando lo estás haciendo en Excel, pones arriba el nombre del campo. Entonces, si pongo edades, se asume que el dato que voy a escribir acá son edades, ¿verdad? Por ejemplo, nadie va a tener 36.50 de años. O sea, las edades no las manejamos así, sino que las manejamos con un número entero, por decir algo, ¿verdad? Pero, primer caso, y venís y vas a escribir las edades. Por ejemplo, tenés estos datos ya ingresados y estos datos, todo dato que digitas en Excel automáticamente tiene un formato llamado general, ¿ya? En el menú inicio, en el grupo de números, tiene varios botones, pero tiene esta cajita que al final tiene comando, ¿verdad? Estos son los formatos propios de Excel para los datos que vas a escribir. Quiere decir que los vas a categorizar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo edades, son enteros. Si yo pongo dinero, puede ser con el signo de moneda y enteros y decimales, ¿verdad? Etcétera. Entonces, venís, y si no le definís ningún, ningún tipo específico de dato, de formato, él te lo va a dejar como general. En el entendido que Excel va a discernir, si es número, lo puedes operar. Y si no, si lo que escribís es como a la par, que es formato general también, pero está el nombre de Juan, eso no lo puedes operar, ¿verdad? Porque Excel auto entiende que eso es texto. Bueno, estoy volviendo a lo mismo, ¿verdad? Tienes treinta y seis años. Alguien puede, José tiene cuarenta, pongámosle cuarenta años, ¿verdad? Pero alguien puede decir que tiene cuarenta años y medio, cuarenta punto cinco, mira. Entonces, dependiendo tu dato, así va a ser como lo vas a manejar. En este caso, las edades dijimos que solo son números enteros. Cuando le das número de a este número, le decís que es formato general, él no te pone decimales en su primera digitación, pero abajito hay un botón donde dice aumentar decimales. ¿Qué quiere decir? Que si yo marco estos datos y cuando vas a poner formatos personalizados, es así. Marcas el área afectada o si le das clic a toda la columna, es toda la columna, ¿correcto? Entonces, hay gente que marca una porción de los datos, una área, y de lo que está fuera de ahí para allá no va a tener esa afectación que le des. En este caso, un formato específico. Bueno, si yo le digo que ya no va a ser formato general, sino que específicamente ahí va a ser formato numérico, me le agrega exactamente dos decimales. Ahora, aquí hay que tener cuidado, mira, porque como es número y en este número te agarra fracciones, o sea, decimales, si le bajas decimales acá, aumentar, mira, y disminuir, estamos bien porque todos los datos eran enteros, pero ¿qué tal si venís y al cuarenta le pusiste cuarenta punto cincuenta? ¿Verdad? Y esto, si le das click a la celda, es la celda activa donde está el cuarenta y uno que te va a mostrar la barra de fórmula, el verdadero contenido de la celda, que es cuarenta punto cincuenta. La celda activa es cuarenta y uno. Si le doy dos click, la llamo a edición y ahí te muestra también el verdadero dato. Pero si yo le doy es que solo entro a visualización, ¿Verdad? Entonces aquí no es lo mismo ver cuarenta y uno hagas ver la barra de fórmula que te dice el dato exacto. La celda realmente tiene cuarenta punto cincuenta, no cuarenta y uno. Entonces es cuestión de percepción. No, es cuestión de que no tenés activos los decimales. Entonces, ¿Qué pasa? Mira, el total, porque el total sí te enseña los decimales, pero en el detalle no. Entonces, tenés que dejar claro si vas a trabar decimales y lo vas a mostrar y con cuánto, ¿Verdad? Porque aquí puedes mostrar cuatro, mira. Entonces, si ocultas decimales, redondea el Excel. Ojo, visualmente redondea, pero el dato siempre va a ser cuarenta, cincuenta. Entonces, si alguien seguía por lo que mire y comienza a sumar, le va a dar cero punto cinco más. Mira, pues, trescientos setenta le quito decimales es trescientos setenta y uno y eso no es lo mismo que esto. Entonces, hay que dejar claro si vas a trabajar con decimales o si no, no. Pero el formato de número, ahí está la muestra, mira, clic, aquí está la muestra, te enseña esos decimales. Ahora, el formato general, no. Pero como yo le había puesto acá que me mostrara decimales, pero si se los quitaste, puede ser un efecto de redondeo, mira. Hay que tener cuidado con eso. Mucha gente en Excel redondea y afecta operación de. Bueno, este son datos propios de Excel, ¿verdad? Ahora, dentro de los formatos propios de Excel está el general que es automático, está el de números, cuando vas a poner números, está este, mira, vamos a trabajar en este, en el de moneda, mira. El de dólar se supone que es la moneda de cursos legal que tenemos nosotros, por lo tanto, dólares vamos a trabajar. Venís y vas a marcar desde el dato donde dice Juan hasta el total, ¿verdad? Marcas y te venís y le das clic acá en el formato de número, clic y le decís moneda. Vaya, mira, si no te muestra los datos, así es más grande la columna. Aquí, ok. El formato de moneda, mira cómo te lo muestra. El signo dólar inmediatamente después de los números, vaya, sin dejar espacios, marcas esto y el formato de moneda, está el otro formato de cantidad y es lo mismo, solo es cuestión de que te deja un espacio entre el dólar y el número o te lo pones junto. Este es el formato de poner dólares en formato de contabilidad y moneda es menos espacioso, pero los dos son iguales. O sea, si alguien te dice póngale símbolo de dólar, te va a dejar a criterio que elijas si es moneda o contabilidad. Es lo mismo, se van a manejar como dólares, ¿verdad? Ahora, si, si ves acá, hay un signo ya expresamente afuera. Si le decís clic acá, te lo va a poner de contabilidad, pero es dólar, ¿verdad? Vaya, pero también aquí te están diciendo otras monedas, mira, euro, ¿verdad? Y, y este. Entonces, si alguien te dice póngale signo de dólar, te deja criterio si sea contabilidad o moneda. Bueno, moneda agarra menos espacio, ¿verdad? Entonces, venís y vas a decir eso. Ahora, otro formato, mira, que está acá, ya lo vamos a poner. Este formato, mira, al final, en la columna K y en la columna L, en la columna K y en la columna L, tenés las mismas fechas, pero ya vamos a ver. La fecha, por lo general, cuando la comenzás a escribir, si escribe 25, guión, 7, guión, 20, 23, Excel sabe que eso va a ser la fecha del 25 de julio. Y le das Enter, los guiones te los pone por la barrita o la flica. ¿Ya? Así trabaja Excel la fecha. Ok. Bueno, si esta fecha, mira, está a la par, yo la puedo poner en formato largo, ¿qué quiere decir? Que Excel tiene dos maneras de poner fecha, corta y larga. Por ejemplo, yo copié las fechas estas para acá. Yo marco las fechas, me voy al formato de Excel, arriba, donde están formatos de números y elijo fecha larga, te va a poner larga las fechas, poniéndole el día. A veces es importante saber qué día es. Si te sale así, mira, es porque no cabe. Entonces, te venís a la columna L arriba y en el margen entre la columna L y la M, le das dos clics cuando el mouse se torna flecha doble y autoajustás. Bueno, entonces, si te dicen, mire, fíjense que necesitamos saber qué día es la fecha, entonces venís y le pones formato largo. Ahora, la fecha corta, si la marcas y le decís formato largo, se vuelve largo y autoajustás la columna. Aquí ya tengo las dos en largo, pero vamos a dejar la fecha corta en su formato corto. La marcás, te venís a fecha y le decís fecha corto. Entonces, ambas fechas las puedes ocupar, ya sea formato largo o sea formato corto, como querrás. Bueno, entonces, en Excel también tenés los formatos de hora, mira, los horas son las horas de 24, o sea, una de la mañana, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, el mediodía, trece horas, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte, veinticuatro. Ok, hasta ahí. Por ejemplo, si yo pongo acá hora, 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 y pongo que son las ocho de la mañana, ¿verdad? Ocho, dos puntos, cero, cero, o sea, ocho en punto, le doy enter. Esto, arriba, ya es un formato personalizado, pero yo le puedo decir específicamente que eso es un formato de hora, mira. Entonces, Excel me lo completa y me le pone todo el formato, ¿verdad? Los primeros dos corresponden a la hora, los segundos dos ceros corresponden a los minutos y los segundos dos a los segundos. Entonces, si yo vengo y pongo las quince horas, quince dos puntos cero cero, como no es un poco cómodo, ¿verdad? Para escribir, y le doy enter, el de abajo, quince dos puntos cero cero, es un formato personalizado de hora, digamos que lo escribí incompleto, pero Excel entiende que es hora, pero si yo le digo clic acá, donde dice formato de número, y le digo que va a ser hora, él me lo va a rellenar. Entonces, lo correcto, lo correcto sería que si vas a escribir aquí, por ejemplo, las nueve, mira, nueve a M, mira lo que va a pasar, la diez a M, o sea, mira lo que está haciendo Excel, te está poniendo personalizado, porque si yo pongo nueve PM, ahora, si esto yo lo marco, inclusive los dos que ya tenían, y los marco, y les digo que son formato de hora, él te lo va a poner en hora militar, mira, entonces, si vas a trabajar horas, todas las horas, van a llevar el formato completo de horas, si no te puede dar algún error, ¿verdad? Entonces, no te vayas a confundir, ¿verdad? Entonces, acá, como te digo, el formato de hora va, va dividido, hora, minutos y segundos, y entre la separación, los, los que son, dos puntos, mira, aquí, hora veintitrés, hora veintidós, hora veintitrés, las cero horas, mira, entonces, las cero horas, ¿qué es? Las cero horas, pues, es un cambio de fecha, bueno, entonces, de ahí está la una, la una hora, o sea, la una de la mañana, las dos, ¿verdad? Las cero horas son las medianoche, bueno, entonces, con horas tienes que tener cuidado, porque si no llevan el mismo formato, no te lo va a tomar Excel, bueno, entonces, mira, en los formatos de Excel, básicamente, son estos, ahora, el porcentaje, ¿cómo vamos a trabajar el porcentaje? veamos este, mira, aquí, mira, porcentaje, el porcentaje es así, mira, si tenés el uno por ciento, el dos, y todos estos, en teoría, van a ser porcentuales, ¿verdad? uno, dos, y lo reproducimos, si yo tengo ya los números digitados, o sea, ya están ahí, lo marco, y le doy porcentaje, ya sea acá, control mayúscula, porcentaje, o le doy clic en el, donde dice general, en el botoncito, y elijo porcentaje, esto, en el fondo, lo que está pasando, es que te está multiplicando, lo que tenía la celda, por cien, entonces, lo que tenía la celda, era uno por cien, entonces, ¿qué pasa? si ya tenés números, si los vas a convertir en porcentaje, tenés cuidado, ¿verdad? lo ideal, sería, eh, primero poner el porcentaje, después los números, ¿verdad? por ejemplo, si yo no tengo números, lo borro, ¿verdad? marco esta área, y le digo a Excel, que ahí voy a poner porcentajes, ¿verdad? ya está el porcentaje, y comienzo a escribir, uno, dos, tres, me lo va a poner como porcentaje, ¿pero qué pasa? mira, formato general, ¿qué pasa si yo ya tengo, yo tengo números, y estos números que ya existen, ahora que, le voy a decir que van a ser porcentajes, me los va a multiplicar por cien, entonces, si querés hacer eso, entonces, puedes, puedes hacer esto, mira, si ya estaban, ya están convertidos, ¿verdad? si ya están los números, de porcentaje, ya estaban digitados, los convertiste en porcentaje, y tenés que dividirlos entre cien, ¿verdad? para que estén, ¿verdad? entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? mira, ¿por qué? tenés que tener mucho cuidado, porque hay gente que pone los números, y ya después los convierte en porcentaje, ¿verdad? en Excel, los porcentajes, marcamos esto, marcamos esta área, le decimos que son formatos porcentajes, los escribimos, y ahí están ya, uno, dos, tres, hasta donde llegue, 10%, entonces, los porcentajes también los puedes escribir, si no ocupas el símbolo de porcentaje, puedes escribir 0.0, uno, y eso es el uno por ciento, mira, o puedes digitar uno, por ciento, también, mira, por ejemplo, no tengo porcentajes, acá hay un formato general, mira, se convirtió en esto, ahora, si yo escribo uno, por ciento, es lo mismo que escriba, 0.01, es lo mismo, mira, ambos es lo mismo, ahora, el 0.01, si después de esa décima, le pongo el porcentaje, se hace el uno, porque lo multiplica por cien, entonces, los porcentajes, como te digo, puedes ponerle el número de porcentajes, o dejarlos con decimales, ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos? No, sí, todo bien. Ok, ahora, en la plataforma, eso es el punto 1.5, formatos propios y personalizados, vaya, ahora vamos a entrar a poner un poquito de formatos personalizados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si yo ya tengo números, en Excel, pues sé que puedo poner, a lo que es números, las diferentes variantes de números, porcentajes, fechas, enteros, decimales, etcétera, y ahora, ¿verdad? Pero, acá está, acá están los diferentes números, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa si agarras una fecha? Mira, fecha corta, marco las fechas cortas, y a la fecha corta le digo formato general, se va a convertir en esto, mira, desde 1900, se tomó como día cero, y de ahí para acá, ha contado día, 1, 2, 3, 4, hasta el día, 45, 5,132, y si querés saber esto, bueno, entonces lo marcas nuevamente, y le decís que va a ser un formato de fecha, ¿verdad? Ya sea, costo larga, mira, o sea, que también puedes tener formatos adecuados, y les puedes dar un formato diferente, o sea, lo cambias, por ejemplo, en este caso, si yo a la fecha le digo que es un formato numérico, mira, cambió, mira, pero si yo me enteré que eso era fecha, bueno, porque ahí decía roturo fecha, entonces yo le pongo fecha corta, y me doy cuenta que puede, que pues efectivamente es la fecha, ¿verdad? Por ejemplo, en la hora, pues también, como dicen, meter cualquier cosa ahí, mira, la hora son fracciones del día, en el fondo, mira, fracciones del día, entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque si, puedes tener un formato adecuado, y cambiarlo, y ya no va a ser el que es. Ahora, hablemos de esto, mira, vaya, tienes este ejemplo, mira, a estos datos, que están acá, le quieres poner un sufijo, al final, de que diga 1433, KM, KM, si lo digitas, está totalmente mal, porque eso ya, ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, venís, y no tenés que digitarle eso, sino que tenés que, hacer un formato personalizado, que agarre los números, o sea, vas a digitar los números, y el Excel, a la hora de depositarlo en la celda, le ponga el prefijo, KM, al final. Bueno, ¿cómo se hace eso? Mira, bueno, eso se hace así, mira, se hace en este formato personalizado, mira, entras acá, formato personalizado, y acá te salen las mismas categorías, pero tomas la última, formato personalizado, ¿ya? Acá, entonces, ¿cómo haces? Bueno, primero, como quiero que todas estas tareas se afecten, la marco, ¿verdad? La marco, puedo entrar directamente donde dice general, y me voy a donde dice más formatos de número, y me voy a personalizado, ese es un camino, el otro camino es aquí, mira, en este botoncito donde dice grupo de número, abajo, ahí te da una flecha, te dice el formato de número también, entras a formato de celda, pero te venís aquí, en las fichas de número, que es la que sale activo, porque tienes más fichas, ya las vamos a ver después, te venís a personalizar, ¿ya? Y acá, vas a hacerte la pregunta, ¿quieres escribir las cantidades con decimales? O sea, más bien dicho, los kilómetros van a ser enteros o con decimales, bueno, si van a ser enteros, solo agarrar cero, ¿verdad? Agarrar la, digamos, cero indica que ahí va a llevar cualquier número, si va a llevar decimales, agarras la segunda categoría, cero, punto, cero, cero, y arriba te dice la muestra, mira, mira la de cero, te puso solo los números enteros, cero punto cero, esa categoría te pone los decimales, ¿verdad? Vaya, si quieres tres decimales, le agregas tres ceros, ¿ya? Bueno, dejémoslo con dos decimales, y ahí, abrís comillas, y pones KM, KM, y cerras comillas, entonces, ¿qué quiere decir? El, el prefijo que pongas, de KM, ahí es lo que se va a agregar, en este caso, la cantidad, espacio, KM, ¿verdad? la cantidad, y KM, ¿verdad? Ahora, si dejas junto, bueno, o sea que, yo lo dejé un poco separado el perfijo, y venís, y le das a aceptar, vaya, y te le puso la cantidad, ojo, cero, cero, porque lleva, ¿verdad? KM, ¿estamos? Entonces, venís, y, tenés un formato personalizado, en el que les ha agregado, una terminación de un sufijo, que se llama KM, para volverlo a ver, bueno, entras aquí, mira, ya sea, en esta, en esta área, te venís a personalizado, como está seleccionado, todos los formatos, que estás adicionando, se van a ir al final, de esta lista, mira, que hay una diversidad de formatos, ¿verdad? Pero el tuyo, que acabas de diseñar, se va a venir al final, este es, bueno, mire, don Daniel, fíjese que yo quiero poner, KM con minúscula, bueno, entonces, ponelo con minúscula, KM, lo estás modificando, mira, allá sale la muestra, mira, KM, y le va a aceptar, y sale KM, mire, don Daniel, pero, este, yo quiero, este, que, sea la cantidad, guión KM, bueno, venís, marcas esto, te venís aquí, ¿verdad? Formate un número, más, el último es el tuyo, entonces, te venís aquí, y entre comillas, le vas a poner el guión KM, ¿verdad? Porque ese es lo que le estás adicionando, ¿verdad? Ahí está, guión KM, o, o lo que querrás, ¿verdad? Entonces, a esto se llaman formatos personalizados, estás agregando eso, aunque te voy a mencionar algo, si arriba, en el nombre del campo, has puesto KM, abajo, pues, está un poquito de más, poner la personalización, ¿verdad? porque le estás indicando que arriba vas a trabajar estos en KM, pero, como te digo, si te gusta y te lo ha requerido, o es necesario, pues, le pones el sufijo, ¿verdad? Eso es la personalización de esto. Entendimos cómo poner una personalización, en este caso, un sufijo o algo, al final de un dato, de un formato. Sí. Vale, vamos a hacer otro ejemplo. Vale, tenemos este caso, ahora, tenemos el caso de los metros, mira, vas a tener estas cantidades, vaya, estas cantidades, yo quiero que diga 959, y así todas, metros, o MTS, bueno, marcas el área específica, te venís acá, formato personalizado, como querés que lleven decimales, agarras el segundo, 0.00, te venís donde dice tipo, aquí le das clic, un espacio, ¿verdad? Comías, y, metros, ahí escribí, y cerrás comillas, ¿verdad? Vaya, mira, y te sale ya la muestra, 959.00 metros, le das a aceptar, y salen metros, este formato, si lo volvés a ver, y ingresás aquí, a más formatos de número, está al final, mira, está al final, vale, ok, entonces venís, y así vas a ir poniendo, lo que son las personalizaciones de formatos, vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo, acá tenemos, y logramos, mira, marcamos esto, nos venimos a centrar acá, donde dice alineación, nos venimos a centrar, y ahora, los entrego, y vamos a poner desde 959, hasta el último número, marcamos, nos vamos a, formatos, más formatos de número, elegimos personalizaciones, visualización, fíjate, si quieres entero, pues ahí, verdad, entero, si quieres con decimales, acá, verdad, yo lo voy a dejar con decimales, elijo decimales, subo donde dice tipo, porque ahí es donde voy a terminar, de configurar, espacio, entre comillas, kilogramos, cagé, y cierro comillas, esto ya arriba, te sale la muestra, y le das a aceptar, y ahí están ya en kilogramos, si te piden que pongan los centímetros, ya sabes, el mismo método, y en centímetros, y así, sucesivamente, verdad, ahora, en el manual, acá, te están diciendo, básicamente, lo mismo que hemos explicado, pero, con un poquito más de teoría, verdad, ustedes deben leer esto, tienen que leerlo, para llevar la curva de aprendizaje, o seguimiento, de aprendizaje, mira, formato numérico, y en el formato numérico, está así, mira, por ejemplo, tenés, una cantidad, digamos, en edades, ya no van a ser edades, solo van a ser unidades, cualquier unidad, o sea, cualquier número, venís, o si querés que sea, salario, un ejemplo, venís, y marcas esto, y le vas a poner los separadores de miles, te venís, y te vas a esto, mira, formato de número, esto, es lo mismo que entres aquí, mira, a, más formato de número, es lo mismo, llegas al mismo lugar, pero, la ventaja de esto, es que, acá, posiciones decimales, y le decís, dos, te lo convierte en entero y decimal, ya, mira, pero también le decís, usar separadores de miles, si la cantidad, tiene miles, pues, te va a poner separadores, mira, mira, por ejemplo, alguien tiene, eh, un salario de mil ochocientos dólares, ahí está, si esto ya fueran, ya no salarios, sino que unidades, de inventario, ¿verdad? Y tiene, un cien mil, ¿verdad? Cien, uno, dos, tres, cien mil unidades, ¿verdad? ¿verdad? Cien mil unidades, si alguien tiene un millón de unidades, le agregamos, otro, otra cifra, mira, y ahí te pone las separaciones de miles, las separaciones de miles son con, eh, comas, o sea, millones y miles, ¿verdad? Bueno, eh, ahí el gusto de cada cien, en, en lo que son símbolos de dinero, pues, automáticamente va así, bueno, mira, acá hay otra hoja, mira, otra hoja que se llama préstamos, entonces, en esta hoja, ah, tiene varios campos, pero esos campos, tiene uno que se llama monto, y tiene otro que se llama fecha, entonces venís, y el campo monto, si le das clic a toda la columna, marcas todo, mira, todo el Excel, toda esa columna, si solo le das clic, desde mil, desde el primer dato, shift control, para abajo, solo marcaste, los datos, ¿verdad? Son dos cosas que hay que saber eso, seleccionar toda la columna, o marcar solo los datos, ok, vamos a marcar la columna de monto, y le vamos a poner un, dólares, cuando se te digan, pónelo en dólares, es criterio tuyo, ponerlo en moneda, mira, cómo queda, o ponerlo en, formato de contabilidad, es lo mismo, estás poniendo el dólar, solo lo que, la manera en lo que presentas, es diferente, vaya, ok, nos vamos a fecha, mira, le das clic, a toda la columna flecha, porque todos esos datos van a ir en fecha, y es fecha corta, lo que te queda, es darle clic, y ponerla en fecha larga, porque te interesan los días, si no se mira, si no se mira, es porque no cabe en la columna, la si es grande, te vas a la columna de, entre la D y la E, pones el ratón ahí, se hace cruz negra, le das dos clic, y hace un autoajuste, de la columna, va, mira, le pusimos, a donde decía monto, el formato de dólar, en contabilidad, tipo de contabilidad, y a la fecha, que venía corta, le pusimos fecha larga, ok, si querés justificar esto, pues vení, lo marcás, y le decís aquí, mira, en el grupo de alineación, aquí está la justificación, derecha, izquierda, o centrado, y también, el de la cantidad, bueno, acá, el de contabilidad, no te permite justificar, mira, si se mueve, donde dice monto, la palabra del campo, el rótulo, pero justificación de contabilidad, lo distribuí la cantidad en eso, ahora, si esto lo pongo, formato moneda, entonces, si voy a poder justificar, mira, ahí cada quien va a, a trabajar sus cuadros, como mejor le convenga, verdad, siempre y cuando, eh, tengan en consideración, que deben verse los datos, pues de manera profesional, verdad, tenemos alguna pregunta, hasta el momento, con, con estos formatos, si yo tengo una, ajá, cuál es, yo estaba intentando hacer, lo que hizo, cuando le agregó kilómetros, con las comitas, pero no me dejó hacerlo, entonces, quería ver si lo podía repetir, para ver si hice algo más, ok, supongamos que, eh, aquí, yo tengo estos datos, verdad, entonces, vengo y, me lo dan, en, en formato general, verdad, me lo dan en formato general, así, entonces, viene y me dicen, de que le tengo que poner, a cada cantidad, la terminación, KM, verdad, bueno, entonces, marco el área, y, que va a ser afectada, eso, después que lo marco, me vengo, y me voy a, clic acá, donde es, en el botoncito este, de personalizar, y me voy a, más formatos, esto es lo mismo, que entre de este lado, mira, aquí, donde dice, grupo número, hacia la derecha, tiene un botoncito, que es, el formato, de número, sacas el menú contextual, y este, este cuadrito, se llama formato de celda, es lo mismo, que te vengas a personalizar, vaya, estando aquí, viene, y tenés que preguntarte, si querés, poner decimales, en los kilómetros, o solo enteros, si son decimales, vas a agarrar, 0.00, porque son decimales, dos decimales, verdad, si querés tres, le agregas otro cero, si querés cuatro, le agregas otro cero, verdad, pero dejémonos con dos decimales, vale, estamos, entonces, donde dice tipo, yo acostumbro a darle un espacio, verdad, y ahí abrís comillas, abrís comillas, y uno pone, KM, o lo que haya que agregar, KM, metro, lo que sea, y cerrás comillas, o sea, eso que agregas, ese sufijo que agregas, esa palabrita, o esa unidad de medida, va entre comillas, abiertas y cerradas, vaya, después de eso, se le da, aceptar, y ya, tú, funcionó, gracias, vaya, ok, entonces, ahora, veamos, fíjate bien, aquí tenemos el de metros, mira, licenciado, hola, este, solo una observación, este, yo creo que también pasa que a veces no agarra, porque las comillas son, están incorrectas, hay que poner comillas con shift dos, ah, sí, 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 son las, bueno, recordemos de que a veces ponen comillas invertidas, o la, o la comida sencilla, es la doble comilla, verdad, eso depende del, del tecladito que tengan, vaya, entonces, mira, eh, metros, metros ya tiene el formato adecuado, vaya, pero fíjate bien, yo en cualquier parte que esté, si yo entro aquí, clic, y le digo personalizado, en cualquier parte que esté, incluso puede estar en un área vacía, y yo vengo, y entro, a la opción de más formatos, o sea, la opción de más formatos, me la va a habilitar, haya marcado, no haya marcado algo, me voy a personalizados, los que estás agregando, te van a ir al final, que esta vez, kilómetros, metros, y todos los demás, va, si le das clic al de metros, y le das eliminar, vas a eliminar un formato, ya, o sea, la idea sería esto, que vos vas a hacer un formato, y ahí, que ahí, déjalo, en algún momento lo vas a ocupar, verdad, pero qué pasa si yo lo elimino, mira lo que va a pasar, mira lo que pasó, el formato que has ocupado, se borra, o sea, los datos, como son números en el fondo, siempre vas a mantenerlos, números, pero se les va a quitar tu formato, ya, entonces, qué pasó aquí, elimina el formato metros, y la parte de los datos, volvió a la naturaleza, de formato general, o sea, el estándar que le da Excel, verdad, entonces tenés que tener cuidado con esto, y aquí no hay cancelar, mira, o sea, aquí si le doy cerrar, ya lo borré, entonces, ¿qué tenés que hacer? volverlo a hacer, ya, entonces tenés que tener mucho cuidado con esto, ahora, mira, en el, en la plataforma, está un pequeño extracto de esto, verdad, el formato de celda, es este, mira, el formato de celda, es esto, mira, es entrar aquí, esto, abrís el formato de celda, al final, es lo mismo que vengas, y darás más formatos de números, es lo mismo, pero, lo que te quiero decir, es que tiene varias fichas, lo que hemos visto, es la, la cualidad de los números, los formatos propios de Excel, y el personalizado, de alguna manera, a ver, pero también, el formato de celda, se refiere a la alineación, de los datos, que es alineación, es la que te explico, más o menos acá, mira, vaya, mira, acá, marco estos datos de KM, y es prácticamente esto, mira, alineación es esto, alineas, de acuerdo a la columna, en el centro, la derecha o la izquierda, pero, fíjate bien, si, en la fila, esta es grande, o sea, es, es amplia, puedes alinear verticalmente, también, mira, pero, ¿qué pasa con los datos, del ciento, del catorce, treinta y tres KM? Mira, no los puedo alinear vertical, ¿por qué? Porque, o sea, no hay espacio, pero si lo hiciera grande, sí, entonces, hay alineación horizontal, y alineación vertical, y eso es lo que se refiere, a esto también, a alineación, y mira, en Excel, hay más de una manera, de hacer las cosas, entonces, ahí depende, cualquiera, ahora, algo importante, sí, mira, si te dicen que pongas KM, tipo, diferente, no, no vertical, sino que en un ángulo de 45, bueno, entonces, venís, lo seleccionás, te venís a formato, ¿verdad? Te venís a alineación, y es este, mira, el texto, el texto, mira, KM, lo voy a colocar en esta forma, en ángulo de 45, de 15 grados, KM, mira, ahora, se ve así, por el borde, ¿verdad? Hay que tener cuidado, mira, ya al darle clic, sí, entonces, las alineaciones de esto, lo va a hacer aquí, en formato de celda, alineaciones, aquí, mira, orientación del texto, la orientación va a ser, eh, vertical, o inversa, ¿verdad? Mira, va a salir toda rara, ¿verdad? Mira, entonces, aquí es cuando comienzas a diseñar cuadritos, ¿verdad? Pero, eh, tienes que tener la idea de cómo lo querés, y vas con esto de alineación. Ahora, la fuente, mira, en la fuente, pues aquí están los tipos de fuentes, mira, aquí va cambiando, ¿verdad? El color, que ya vimos, pero lo vamos a poner rojo, ¿verdad? Eh, negrito, normal, cursiva, y el tamaño, 14, mira, KM es lo que va a cambiar, ah, no, el dólar, ahí está, mira, cambió, mira. Como te digo, hay unas cosas que no hay tanta necesidad de entrar acá, porque ya, de entrar acá, alineación, fuente, porque también están aquí, ¿verdad? O sea, hay unas cosas que, eh, puedes ingresar, y están, digamos, en dos áreas, pero ahí, cada quien va a definir esto. Bueno, entonces venís, y eso es lo que, en el manual vas a leer, los diferentes formatos, que, se te mencionan, y los de las fechas, y ahí están, ¿verdad? Las fechas comienzan del día, día uno, mil novecientos, ¿verdad? Los formatos personalizados, ojo, en los formatos personalizados, aquí, creación de formatos personalizados, en el manual, PDF, plantea un ejercicio, ¿verdad? Plantea un ejercicio, ahí está, tenía formato personalizado, y vas a meter, este dato, va a ser un cuadro, donde dice, ítem, contabilidad y precio, vaya, pero aquí lo que te dice, es esto, mira, de que, vas a meter un dato, que te va a dar un formato, dependiendo, como lo metas, bueno, entonces venís, y ese, ese, ese dato, es este, que te doy yo, acá, mira, este formato, es que el del, el del manual, donde dice rojo, está, aquí está entre corchetes, y en el manual, no salen corchetes, yo lo corregí, este manual, venís, y si querés, al copiar algo, de una celda, vas a marcar, vas a darle clic a la celda, y te vas a ir al, a la barra de fórmulas, lo vas a marcar, y le vas a dar, y le vas a dar control C, fíjate bien, y ahí ya lo metiste al portapapeles, y vamos a trabajar con, kilogramos, creo que decía, vamos a trabajar con kilogramos, aquí está, mira, venís, y vas a marcar kilogramos, aquí está muy grande, marcas kilogramos, y qué, qué vas a hacer, marcadas kilogramos, te venís a, formato personalizado, y le das clic, de una sola vez, en tipo, ¿sabes por qué en tipo? porque le vas a dar control V, ahí lo que hemos metido, es el que te acabo de mostrar, y le vas a dar enter, de una sola vez, en el ejercicio, ustedes lo van a leer, lo que les está diciendo, es esto, este es el que dice, que ingreses, pero acá, hay un pequeño error, quizás es la versión de Excel, donde dice rojo, aquí ve donde dice rojo, aquí se me movió todo esto, donde dice rojo, aquí ve donde dice rojo, en esta versión de Excel, que tenemos nosotros, va entre corchetes, vaya, ¿de qué se trata este ejercicio? Este ejercicio se trata de esto, mira, vas a tener, eh, un campo, donde vas a, un registro, donde vas a ingresar los kilogramos, por ejemplo, si ingresas kilogramos, en número ascendente, del uno en adelante, ¿verdad? o uno, bueno, si tienes decimales, ¿verdad? 500 kilogramos, mil kilogramos, ¿verdad? Te va a dar ese formato, pero si ingresas cero, no te va a dar kilogramos, te va a poner cero, si ingresas menos un kilogramo, te lo va a poner en rojo, lo que te está diciendo, es que los números negativos, o las cantidades negativas, te las pone en rojo, pero si ingresas, algo que no sea número, aunque no sea positivo o negativo, sino que ingresas la letra A, te va a decir, datos no admitidos, es una especie como de validación de datos, ¿verdad? Con el formato personalizado de la celda, eh, como te dijera, hay otras maneras de personalizar esto, ¿verdad? Acá, tienes que manejar un poquito, los datos de personalización, por ejemplo, los números del positivo, del uno en adelante, te los maneja normal, el cero, te los ponen solo con unidad cero, y los negativos, te los ponen en rojo, mira, por ejemplo, vaya, voy a poner un ejemplo, cien kilogramos, ok, cero kilogramos, menos diez kilogramos, y letras, ahí está, mira, están las tres variantes, que hemos configurado, ¿en dónde? en este dato, aquí está, mira, cuando vas a personalizar una celda, en el fondo, tiene cuatro secciones, la personalización, ¿verdad? divididas por punto y coma, mira, está el primer punto y coma, luego vas a encontrar otro punto y coma, el primer punto y coma, esto, mira, que estoy marcando, indica datos positivos, luego, punto y coma, segunda forma de ingresar datos, lo que sea negativo, luego, la tercera, el que sea cero, y luego la cuarta, lo no admitido, es una especie como de pasar por cuatro, modalidades, tu mismo dato, los positivos, valores positivos, valores negativos, una entrada específica, y una entrada no permitida, entonces venís, y aquí está, mira, valor positivo, valor cero, valores negativos, y datos no admitidos, o sea, ojo, el dato no admitido, no es que pusiste datos no admitidos, sino que ingresaste, a, puedes haber ingresado, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, este, ese, es una manera de personalización de datos, sin embargo, hay otras maneras de validar, un poco más sencilla, ¿verdad? Que se ocupan más, bueno, entonces, tenemos algunas preguntitas, este momento, momento, entonces, los formatos de las celdas, en el fondo, vas a poner el tipo de número, el tipo de número, es el formato, que sea, número, fecha, general, o personalizado, vas a poder cambiar la alineación, el tipo de fuente, borde, y relleno, también, ahora, eso de borde y relleno, te lo voy a explicar, mira, el de borde y relleno, es esto, mira, por ejemplo, vamos a trabajar con esto, mira, insertar, acá, tenemos el campo hora, y pusimos las horas, si yo marco esto, y me voy a formato de celda, y me voy a lo que es borde, mira, en lo que es borde, pues acá, yo le puedo decir, aquí está un ejemplo, ¿verdad? Borde superior, ¿verdad? Borde inferior, borde hacia abajo, y borde hacia acá, entonces, si yo hago eso, mira, va a agarrar esa forma de borde, mira, un cuadro, vale, ahora, acá, clic aquí, y me voy otra vez a borde, borde, mira, y como estoy solo donde dice hora, a eso, lo que le tengo que hacer, es un borde inferior, clic, y ya estuvo, mira, entonces aquí vas a comenzar a prediseñar esto, pero es de esta forma, si la marcas, y te venís acá, en el menú inicio, ¿verdad? que lo que tenemos seleccionado, y te venís a la parte de fuente, aquí hay un botón que se llama bordes, clic, y si decís sin borde, mira, te lo quitó, ¿verdad? lo marcas, botón derecho, y aquí está, clic, mira, el botón de borde, y si le decís todos los bordes, te pone todos los bordes, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay unas maneras, de que son más fáciles ocuparlas, es el mismo proceso, pero está en otro sitio, ahora, como te digo, si estamos viendo esto acá, lo puedes hacer acá, en borde, ¿verdad? Ahora, relleno, mira, en relleno, como he marcado todo, ¿verdad? Yo elijo el rellenito que quiero, ¿verdad? Voy a aceptar, y ahí está, mira, como te digo, si lo marcas esto, y te venís, bueno, le das botón derecho, y aquí te sale el botecito de relleno, le das clic, y le decís sin relleno, y vuelves a la normalidad, o le das clic, le decís que lo querés verde, entonces, es lo mismo, mira, es lo mismo, marcas esto, te venís a, aquí, te venís a, relleno, ¿eh? Ahora, proteger, no, no se enseña en este momento, pero es para proteger lo que acabas de marcar, ¿qué quiere decir? Que podría ser que solo lo veas, y no permites que digites, ¿ya? Eso, en la parte de protección del libro se mira, entonces, ¿qué quiere decir? Que con el test, con el formato, mira, con el formato de celda, puedes ponerle la, el formato directamente a los datos que vas a digitar en esa celda, cambiar las alineaciones, ¿ya? Si le cambias las alineaciones, se van a ir todas raras, mira, ya vas a ver, ¿verdad? Cambiar las alineaciones, ¿verdad? Puedes venir también, y puedes cambiar la fuente, mira, por ejemplo, si yo quiero que la fuente todo sea rojo, y ya sean diferentes, lo que va a cambiar es hora, tal vez el número, no el número, y mira, dieciséis, mira, ya todo cambió, mira, eso es, es bien fácil, porque aquí está el tipo de fuente, mira, en el, en el grupo de fuente también, ¿verdad? Y aquí está el tamaño, ¿verdad? Entonces, es una manera de, hacer lo mismo, pero está en diferente forma, ¿verdad? Fuente, borde, relleno. Entonces, ¿cómo te digo? Si estás por aquí, poniéndole formato a esto, y le estás diciendo, mira, eso ya no va a ser hora, ¿verdad? Y esto van a ser, eh, formato de moneda, o sea, dinero, mira, cambió, claro, porque las horas eran las proporciones del día, y no, ya no va a ser eso, sino que va a ser, eh, fecha corta, mira, no, ya no va a ser esto, sino que va a ser otra vez lo que era la hora, ¿verdad? Mira, el dato desde su naturaleza, te va a dar sentido, pero si ya le comienzas a cambiar los formatos, va perdiendo el sentido del dato, pero de igual manera, le puedes poner alineación, fuente, borde, relleno, y más adelante se te va a explicar lo que es la proteger, ¿verdad? Como te digo, si te acostumbraste y estás con esto, perfecto, si no, también aquí, mira, aquí tenés, eh, lo que es la parte de, eh, configuración de formatos, pero el tipo de datos, sí, solo aquí se puede, ¿verdad? por ejemplo, eso de hora, ya no lo quieres hora, lo quieres en formato general, pues no hay problema, ahí está, ve, son fracciones del día, mira, las, eh, la fracción cero treinta y tres del día, si la copio a la par, control C, y la pego, y acá le pongo hora, ¿verdad? porque ahora el dato real son las ocho de la mañana, es verdad, de las cero horas a las ocho de la mañana ha recorrido el, el treinta, el, digamos el treinta y tres por ciento, la fracción treinta y tres del día, ocho de la mañana, entonces, eh, esta, la uno es la uno de la mañana, me imagino. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Estamos? Bueno, vaya, mira, entonces, acá lo que se te, se te muestra es que también puedes ocupar estos mismos formatos en, en otras situaciones, ¿verdad? Ahora, les quiero mencionar de que, eh, vamos a tener clase el lunes, la vacación agostina está por llegarnos encima, ¿verdad? Y, eh, vamos a tener vacaciones de lo que es del uno al, o sea, el martes uno, ¿verdad? En adelante hasta el domingo seis. Vaya, entonces tenemos clase el treinta y uno, y hay que estar pendiente siempre de la notificación del WhatsApp, ¿verdad? En este sentido, porque en el WhatsApp, acá, eh, siempre mandamos nosotros cualquier, cualquier notificación y mando los archivos, ¿verdad? Y es importante también inventarse a la plataforma, leer el resumen de la clase, que es este, este resumen de la clase va acompañado también del PDF que te explica más, si ahondas un poquito más, ¿verdad? Y tenés un poquito más de teoría, y esto llega hasta la página, creo que hasta la veinticinco, imagínate, veintiséis, ahí está todo, mira. hasta la treinta y dos. Ah, sí, porque te plantean un montón de, unos ejercicios, ¿verdad? Sin embargo, lo que está ahí, puedes practicarlo con esto. Yo a veces también pongo ejercicios un poco más así, enfocados a, a la, a la empresa, ¿verdad? Como te digo, no todos los formatos, por ejemplo, alguien que trabaja en control de calidad, va a hacer, eh, unos formularios un poco raros, ¿verdad? Que la alineación de KM, va a estar, ¿cómo? Fíjate bien, ¿verdad? Va a estar inclinada, mira. Podría ser que esté así, ¿verdad? Y el otro también podría ser que esté así, mira, entonces, eh, ya estando así, cambia de sentido todo, mira. Entonces, si con, los de control de calidad, hacen formularios, entonces, le cambian a todo esto. Pero, eh, esas son prácticas, pero si ya sabes dónde está el proceso, con paciencia lo puedes hacer, vaya. Y también es importante que mires esto, mira, en la plataforma, tenés un video. Tienes, eh, el video, ¿dónde está? Eso está en material de apoyo. Vaya, te vas a, a material de apoyo, ahí, ahí están colgados algunos videos, ¿verdad? Y este video, te lo explica aquí, mira, formato 3, vamos a ver, eh, déjame chequear si esto tiene sonido. Vale, mira, este video, aquí está. A continuación aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. entonces acá te da un resumen también un poco de la clase y si aquí yo no te aconsejo que le des download a esta plantilla porque esta plantilla básicamente es la que yo he ocupado pero le he agregado otras dos o tres columnas ¿verdad? para más ejemplos y este cuadro sin embargo esa plantilla pues eh es la base ¿verdad? para dar la clase para para que no nos perdamos tanto y expliquemos otras cosas que no vienen al tema entonces eh es bien importante ¿qué quiere decir? que por cada clase que tengamos vas a ver si hay un video de acompañamiento acá uno vas a ver eh en el manual del estudiante ¿verdad? que ya lo bajaste vas a ver el seguimiento del tema que no es nada más que este ¿verdad? aquí mira y ve irte aquí y y leer hasta que no cambie el tema ¿verdad? leer poco a poco tal vez no en el momento ¿verdad? pero poco a poco y también en la plataforma tenés que bueno de hecho eso es lo que ocupamos acá ¿verdad? en la sección uno que solo nos falta un tema y el seguimiento que tenemos acá este ¿verdad? verlo esto es lo que hemos explicado este día ¿verdad? y eh acá si te das cuenta estamos aquí mira donde tengo el mouse ya podemos hacer un laboratorio sin embargo yo como vamos comenzando si quieren ustedes vean cómo está el laboratorio por ejemplo aquí mira cuál de las siguientes opciones es la definición de las celdas de Excel y ahí te dan las preguntas ustedes le van a dar clic a la que crean ¿verdad? ahorita podemos hacer ya el primer laboratorio ¿qué quiere decir? que para la siguiente clase de lunes ya el laboratorio uno debe estar hecho porque ya vimos esos temas y para cuando regresemos después de vacaciones si debe estar hecho ya el laboratorio dos ¿verdad? porque en el laboratorio dos si hablamos de un tema que vamos a ver la otra semana ¿verdad? y lo que si no podemos pasarnos es eh terminar el curso que estemos digamos hoy terminamos el curso y no hemos hecho los laboratorios porque la nota ¿verdad? bueno entonces si no hay mayores dudas pues voy a pasar asistencia ¿no hay pregunta? una pregunta profe lo que nos enseñó con respecto al a la fórmula que puso en la parte final ¿verdad? que viene en el archivo casi imparecido a esa fórmula se tendría que hacer porque yo he visto uno que por ejemplo uno pone un dato en una casilla y en la otra casilla sale como sombreado sería casi igual sería personalizada si es esto mira por ejemplo venís y haces eso este dato depende de lo que vayas a ingresar acá solo que lo que depende de de la configuración que le des a la plantilla ¿qué quiere decir? este mil 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 cuatrocientos treinta y tres yo le he agregado una manera personalizada que me lo va a mostrar Excel pero el dato es mil cuatrocientos treinta y tres si te das cuenta en la barra de fórmula sale ahora que yo miro eh KM es otra cosa ¿verdad? ahora esta fórmula como te digo yo una personalización de una celda digamos que ese proceso de personalizar atraviesa por secciones a veces no todas las personalizaciones ocupamos todas las secciones ¿verdad? pero a veces sí por ejemplo si solo le vas a poner KM no necesitas todas las secciones solo le pones el primer dato vaya ¿en qué significa esto? mira numeral punto numeral numeral guión 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 lo que aquí es una plantilla de ingreso lo que te está diciendo es que aquí vas a poner formato de miles mira entonces venís y la manera en Excel es así mira si yo pongo numeral eh espérate que voy a ver donde tengo el numeral aquí en las en el teclado de numeral numeral es cualquier dato que ingrese no necesariamente número puede ser letra numeral vaya número 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 punto número número ¿qué le dije ahí? bueno aquí le estoy diciendo de que voy a agarrar ¿cuántos números? en la parte entera ¿cuántos números? cuatro cuatro ajá pero si yo le digo que en el pongo coma ahí le estoy diciendo ese formato todo lo que entre va a entrar en esta plantilla vaya pero si yo vengo y le digo que son ceros también es lo mismo solo que el numeral numeral es una plantilla más genérica ahora si yo vengo y le pongo así mira otro numeral ya son cinco ¿verdad? y si yo le pongo otro numeral entonces lo que le estoy diciendo es esto la medida exacta o sea aquí van cinco enteros y dos decimales si hago esto cinco enteros y un decimal ¿ya? entonces son plantillas pero por lo general eso puede ser tan sencillo como esto decirle que son cinco enteros y un decimal o yo decir cuando ahí ingrese algún dato negativo en este caso esta sección es así mira voy a borrar lo que acabo de escribir la primera sección es así ingresa una plantilla y con formato de números ¿verdad? y separa los miles y le pone KM para los positivos y la segunda consideración que es la que voy a marcar ahorita es el ingreso de la misma plantilla pero si es negativo o sea cuando le ponga menos mil kilogramos se va a poner rojo en el caso de que sea específicamente el ingreso de un cero solo va a marcar el cero y si yo no ingreso ni positivos ni negativos ni cero o sea no ingresé ningún número en otras palabras ¿verdad? yo por ende estoy ingresando un signo o una letra pongo dato no admitido ¿ya? o aquí le puedo poner solo ingresé números ¿ya? entonces tenés cuatro consideraciones ¿cómo vas a tratar los positivos? ¿cómo vas a tratar los negativos? ¿cómo vas a tratar específicamente un dato? en este caso sería el cero o tu mensaje de error digamos que sería una plantilla de las posibilidades de ingreso de datos en tu celda como te digo hay otra manera de validar datos a la a la celda que se llama validación de datos y eso está aquí mira en datos y está aquí en validación de datos en validación de datos aquí le decís voy a recibir cualquier dato no tiene sentido porque no lo vas a validar pero sí le puedes decir voy a recibir datos enteros mira números enteros y aquí entre cual y cual y le puedes poner mensaje de entrada y mensaje de error ¿verdad? entonces puedes agarrar decimales fechas horas o texto o algo personalizado y ahí es una manera de esto ahora para poner que te lo marque esto digamos mira si la existencia es igual a cero venís y eso te lo va a sombrear en amarillo eso es aquí mira eso es en formato personalizado aquí ve entonces aquí como te digo para validar datos una es esto no valida datos lo que está es presentándote el dato en una característica que le has dicho ¿verdad? un formato adecuado la de validación de datos y formato condicional sí validación de datos si le decís que solo solo va a recibir enteros y le querés meter un decimal no te deja pasar en formato condicional si le has dicho que todo lo que tenga cero se ponga en morado cuando llegue al cero se va a cumplir y te lo va a presentar poco a poco van a ir viendo sin embargo ustedes en el momento que tengan una situación van a decir ah no esto lo arreglo con formato personalizado esto con validación o esto con formato condicional ustedes van a tratar de aplicar el proceso más adecuado ¿verdad? ¿Algo otra pregunta? no solamente gracias vaya poco a poco van a ir ustedes aprendiendo esto y van a ir considerando en qué van a a procesar voy a pasar lista en este momento para terminar la sesión me dice presente el que mencione sería entonces Abel Humberto Ayala presente vaya ok Alfredo Javier Méndez Alfredo Javier Méndez ok ya veamos Priseida Estela presente muy bien Carmen Elena Bermúdez presente Cindy Lizbeth Méndez Cindy Lizbeth David David Tony Landaverde presente Edwin Ricardo Pérez Edwin Ricardo Pérez Elena Sofía Cruz Elena Sofía Cruz Elsie Paola Rivas Elsie Paola Rivas presente ok veamos Francisco Alexander Flores presente Gabriela Beatriz Pineda presente Gabriela María Romero presente Héctor Gustavo Héctor Gustavo Donato Herbert Noé Ponce presente Juan Francisco Gómez presente Karen Lizeth Mejía presente Katia Vanessa Orellana presente Mario Andreas Israel presente Roberto Carlos Torres Royce López Sara Beatriz Piche presente Daniel Lizeth Chávez Wendy Rivera presente Wendy Orellana William Fernando Cabrera Presente Solo voy a repetir unos cuantos, por favor, verificando. David Otoniel, Landa Verde Presente Edwin Ricardo Pérez Elena Sofía Cruz Elsie Paola Rivas Presente Francisco Alexander Flores Presente Gabriela Beatriz Pineda Presente Bueno Gabriela Romero Gabriela Romero Ok, presente Bueno Bueno Entonces Sería todo por el momento Lean el manual Yo creo que estamos en capacidad de hacer el primer laboratorio para el fin de semana, el lunes ya deberían de tener todos el primer laboratorio hecho, ¿verdad? Y dejamos pendientes el segundo laboratorio Bueno, sería por el momento todo Así que buenas noches y hasta la próxima Licenciado Buenas noches Buenas noches, licenciado Sí, dígame Solo Roberto Torres, creo que no me escuchó Roberto, vamos a ver Sí, yo creo que, no sé si me falla el micrófono Roberto Carlos Torres Sí Sí Ah, vaya, está bien Este Y de ahí mi compañero William Cabrera también, bien, se le escucha bien suavecito me está diciendo Ah, William, vamos a ver Sí, una vez oí alguien que apenita habló Sí, él es William Cabrera ¿Él es verdad? Sí Vale, ok, estamos entonces Gracias Bueno, de nada, buenas noches 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 Buenas noches